Hola que tal, yo soy Noel Orellana y bienvenidos a Vacilando con Noel a través de este su canal. Le vamos a estar trayendo las noticias más relevantes de esta semana. Comenzamos con esta noticia y debido a la pandemia que se está viviendo en estos tiempos, muchos gimnasios o todos los gimnasios se mantienen cerrados hasta este momento. Es por eso que la policía ha tomado a bien el asunto en sus manos y ha puesto varios gimnasios en las calles para que toda la ciudadanía después de la cuarentena no vaya a tener sobrepeso. Así que vamos a ver las siguientes imágenes. No voy a salir de mi casa. No voy a salir de mi casa. Ya, pararse. Ahora le van a hacer 20 ramas. ¿Y lo ponemos? Ahí van a sacar piernas, más piernas de lo que tienen. 20, contando y bien lo escucho. De uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así, ya, así camina. Hasta allá. Así, camina, así, camina, 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 camina así ya, así como estás sentada. Camina así ya. Así. Camina. Camina. No, bronza. No sé cómo, yo. No voy a salir de mi casa, Díaz. No. Hasta que llegues acá. No voy a salir de mi casa. Continuamos a través de BCN Noticias y la nota que le vamos a entregar a continuación fue algo preocupante. Un par de días y ya que la estuvieron buscando por todos lados, día y noche. La buscaban en todos los barrios, por todos los rincones. Se pensaba lo peor, que quizás ya había muerto, que quizás se la habían llevado y nadie tenía noticias. Pero al fin, una llamada de la policía fue lo que cambió en la trayectoria de la noticia. Y es ahí donde les volvió el alma al cuerpo literalmente. Y es que apareció la gallina. La policía la tenía, la habían encontrado en la calle, por eso la pusieron en cuarentena. Ahora están buscando a el dueño de la gallina para que vaya a pagar la multa y pueda regresar la gallina a casa. Seguimos con más de BCN Noticias. Y la nota que van a ver a continuación, una nota bastante preocupante, y es que lo encontraron en la calle. No hizo caso de quedarse en casa. Todos están diciendo, quédate en casa, quédate en casa, y no hizo caso. Por eso ya lo llevaban detenido en el camión para un centro de detención, pero dijo que ahí no se iba a quedar. Y por eso arriesgó su vida y se tiró desde lo más alto del camión. Y vean lo que pasó. Hasta aquí las notas más relevantes de esta semana. Esto fue BCN Noticias, yo soy Noel Orellana. Y no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Vacilando con Noel, para ver más videos.